...está en el ataque el conjunto de Wanda, la media vuelta de Lucas Morales. Está marcando Méndez que le está quitando la pelota juntamente con la defensa tricolora y falta de Lucas Morales. Hay tiro libre que va a tomar Nacional. Se va a preparar Rafael García para tomar este tiro libre. Ubica la pelota, la estamos con tiempo cumplido, el señor Jimmy Álvarez. En cualquier momento pita el final del encuentro. Esta red universal pitará el final del partido para que se ejecuten los tiros penales el señor Jimmy Álvarez. Va a colocar la pelota Nacional por intervío a Cinturón. Le pegará a Cinturón y seguramente va a terminar. Mire, en una pierna, Pais, que fue una figura bárbara, en el equipo de Wanda, está dentro de la cancha. No se fue. Levanta la pelota a Montevideo, Wanda, cuando pita el árbitro y hay penales. Hay penales. Se va a definir por penales este partido, este campeonato. ¿Y usted qué pensaría en caso de ser aficionado de uno y otro conjunto, Faría? Dígame, cero a cero termina el partido en 120 minutos. Si hubiera usted, hincha Nacional, se conforma hincha de Wanda, se conforma... Son distintos, ¿no? Yo creo que el hincha Nacional quiere más que este equipo. Para mí, hincha Nacional quiere más. El hincha de Wanda, creo que está bien. El Wanda hizo un buen partido. Yo pensé más de Wanda. Sí, pero hizo un buen partido. Tiró 120 minutos este partido. Yo creo que tuvo un arquerazo. A mí lo que me queda claro es que en esta definición, hasta el momento, el mejor de la cancha fue el arquero de Wanda. Y eso, cuando llegan a los penales, es evidentemente determinante. Sí, pero a veces es determinante, otras veces no. Sí, pero... Porque son penales. Y además, depende de quién lo tire. A veces no depende tanto del arquero. Yo he visto más penales tirados afuera que penales atajados. Pero yo creo que si fue el mejor jugador de la cancha... No, ni que hablar. Tenemos que decir que en el alargue... Sinceramente, en esta ocasión, yo pensé que Wanda tomaba a un nacional mucho más decaído de todo punto de vista. Tenía todo para ganar Wanda. Sin embargo, fue más nacional. Sí. Yo le doy un plus a Rená, ¿por qué? Por el momento que llega. Tiene 120 minutos que, de no ser por él, hubiera ganado nacional. Eso, para la definición, por penales, es importante. Y después, lo de Wanda, tiene jugadores experientes a la hora de rematar. Nacional, experiente, ¿quién va a tirar penal? Obviamente, Vergesio. Es uno de ellos. Corujo, puede ser otro. Allí está definiendo quiénes tiran los penales. El técnico Carreño con los jugadores del Montevideo Wanda. Hay jugadores que ya saben que no van a tirar penales. Spice, por ejemplo, que le pega tiro libre y que este rematador no va a tirar. Está lesionado. No creo que lo tire. Claro, los que están estenuados, cansados, no pueden rematar el penal. Acá vamos a buscar quién puede ser. Barbosa, puede ser uno. Nacho González. Darwin Torres, Darwin Torres. Hernán Rivero, Darwin Torres. Anotelo a Darwin Torres. Lima o Darwin Torres, sí. Lucas Morales, que ingresó en el segundo tiempo, es un buen rematador. Nacho González. Y el Nacional, el Nacional tiene usted. Corujo va a rematar un penal, estoy seguro. Corujo, Vergesio, Ocampo. Son jugadores para que ahora es verano. Vergesio, Emiliano Martínez, de repente. Emiliano que remató el último final, ¿se acuerda? Cuando clasificó. No clasificó. No clasificó. Y puede ser alguno de ellos. Por eso le digo. Bueno, vamos a ver en qué arco se van a tirar los penales, y que se va a conformar ya este partido correspondiente a la final del campeonato intermedio. Y ahí está Romay conversando con el técnico Jordano, está también Daniel Carreño conversando con algunos de sus colaboradores. Se van a ejecutar los tiros penales, esta radio universal de Montevideo, Uruguay, está en la mitad de la clase Ibaser, en el arco de la tribuna Asteran, de ejecución de penales. Dame dos, Arispe, por favor. Fiat Oro, todo lo que querés de una pick-up con entrega inmediata. Fiat, la pasión mueve con Pascard, 50% de descuento en telepeaje. Todos los domingos el tag y las dos primeras pasadas van de regalo. Pedí el débito automático en Pascard.com.ui. El primero que va a rematar es Wander, ¿eh? Vamos a ver quién es. Le pido a los muchachos que me ayuden abajo. Se está haciendo el sorteo en este momento. ¿Cómo, cómo? Se está haciendo recién el sorteo. Van los dos arqueros hacia el arco. Sí, sí, van los dos. O sea que no tira primero Wander. Vamos a ver quién tira primero. No, no, se está haciendo ahora el sorteo. Sí, ya veo, ya veo. Sí, señor. Sí, señor. Se está haciendo el sorteo. Alberto. Sí, señor. Tengo el orden. A ver, dale. Wander. Nacho González. Darwin Torres. Gastón Bueno. El Papo Barbosa y Hernández. Sí. Nacho González. Torres. Bueno. Barbosa. Hernández. Nacional. Sí. Vergesio. Corujo. Sí. Martínez. Ocampo. Y Orihuela. Vergesio. Corujo. Martínez. Ocampo. Orihuela. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Rafa Castillo. Entonces, en Wander tira Nacho González, Torres Bueno, Barbosa y Hernández. Nacional. Vergesio. Corujo. Emiliano Martínez. Emiliano Martínez, Ocampo y Orihuela. Vamos a ver primero la juventud de Hernández, que entró blandito para jugar, me dio la impresión. Querendón, muy jovencito, tiene la oportunidad de tirar el último penal de Wander, fíjense, ¿no? Bueno, lo pidió. Eh, por eso lo pidió. Alberto. Bravo. Sigue. Arco de la colombes, patea primero Nacional, Vergesio toma la pelota. Correcto. Bueno, el capitán de Nacional, Vergesio, que hoy no pudo llegar a convertir el gol, estuvo cerca de una jugada que se dio media vuelta y tiró junto al poste izquierdo. En el segundo tiempo buscó más que en el primero, en el primero ni siquiera apareció. Hace un par de jugadas de pivote, habilitando a Villar en dos oportunidades. Allí en esta línea, al ver, viene el árbitro, ¿eh? Para mí un buen arbitraje. Muy bueno. No, no tuvo errores, no tuvo, no hubo jugadas polémicas. Se está por definir el campeonato intermedio, que terminó 0 a 0 en los 120 minutos. El capitán Vergesio, muy decidido, parece no tener nervios, es un hombre ya veterano. Esto no quiere decir que nos pueda agarrar un penal, ¿no? Pero digo, parece no tener nervios porque se le ve con mucha tranquilidad, coloca la pelota, pasa por al lado de él de Arruma Barrena, algo le dice al árbitro, no a Vergesio, coloca la pelota. Recuerden ustedes que el arquero tiene que tener un pie en la línea y después, cuando se ejecuta el penal, ahí puede adelantarse hacia adelante. Pero cuando viene a rematar el penal, tiene que tener un pie por lo menos en la línea. Digo esto porque el adelantamiento incurre en el hecho de que se tenga que rematar otra vez el penal. Recuerden ustedes el penal que atajó Roger, ¿eh? Que el pie mantuvo en la línea y se tiró después cuando vino el remate. O sea, es un alto. Se arregne a Vergesio, lo estoy mirando en el monitor, parece con mucha confianza. A veces la sonrisa también, aparte de confianza, pueden también ser nervios, pero no creo que los tenga. Lo demora un poco de Arruma Barrena. A ver, se está poniendo como la canilla. ¿Qué es la canillera? La canillera. ¿Para atacar con eso? Para que no le peguen, por lo tanto. ¿Eh? No, ahora... Se está poniendo la canillera, ¿para qué se pone la canillera? Para hacer... Esto es un juego de... De nervios, ¿no? Ponerse la canillera con los guantes. ¿No? El gato con guantes no caza ratones. ¿No? Lo dijo usted. Por eso Vergesio se sonrió cuando pasó por al lado, estaba esperando. No, pero reglamentariamente tiene que tener canillera. Bueno, está bien, está bien. Pero reglamentariamente tiene que tener canillera. El árbitro lo va a ayudar. Lo va a ayudar. Lo va a ayudar para que no se saquen los guantes. A ver, ahí... Bueno, se pone la canillera. No se los engancha. Más meta, más meta. Ay, ay, Dios mío. No te faltaba. Él tiene la media ahí, media rotundo, ¿no? Este, bueno. Claro. ¿Qué? Bueno. Bueno. El postre. Primer penal de Vergesio. Primer... Qué linda está la cancha del estadio, ¿no? Está muy buena. Señores, primer penal de Vergesio. Se adelanta Vergesio. Llega, tira, a gol. Gol de Nacional. Vergesio, primer penal, primer gol del capitán. Gana Nacional 1 a 0. Va a venir el penal ahora en favor del equipo de Wander. Nacional tiró el primer penal. Lo anotó Vergesio. Está ganando 1 a 0. El remate fue bajo. Adivinó el pago. Junto al poste derecho se tiró bien el arquero. Pero no pudo llegar a la pelota. Más rápida que el arquero se metió. Y Nacional gana el penal por 1 a 0. Dame 1, Arispe. Cuando te vas a avivar y compra el macro. Cuanto más compras menos pagás. Macromercado es negocio. Viene Nacho González. Allí putea. De Arruba Barrera porque estuvo cerca de atacarlo. Viene Nacho González. Se coloca Centurión, el jovencito arquero. Se mueve Centurión. Nacho González se adelanta. Mira. Llega. Tira. A las manos. A las manos. ¿Ve? ¿Ve lo que son las cosas? A las manos. Pero el penal de un niño de escuela. Un penal de un niño de escuela. Lo marró el Nacho González. Pero un penal errado. Es increíble. El Nacho González tiene un penal. Al medio del arco. A las manos del arquero. No, no. Se quedó parado. Le acercó y se tomaba. Acá te se dio la pelota. Tomá. Atájalo. Se la cachó. Horrible. Ahí va. Le tira con el... De cacheté. Le adivinó la intención. No, no. Pero además si se lo tira al medio. No lo picó. Se lo dio a las manos. Le robó el conchazo. Es extraño. No sé lo que quiso hacer. Esto de tirar un penal de canchero. Viene Corujo a tirar el segundo penal para Nacional. Corujo que fue gran figura. Ganó Nacional 1 a 0. Un penal tirado cada uno. Entra Corujo. Gol. Gol. Tiró junto al poste derecho. Se tiró hacia la izquierda. Agarró a Barena. Mucho más concentrado Nacional. Claro. Pero mucho más. Pero ya con lo que le pasa a Nacho González. ¿Cuál es el espíritu de los que vienen atrás? Se da cuenta que es muy difícil. Y lo que significa para el arquero, ¿no? Por eso. El primer penal que tira a Berencio. Es gol. Y eso le va... No sé lo que puede pasar. Ojo. Todavía no es todo. Recién empieza. Está ganando Nacional 2 a 0. ¿No? Y va a venir el próximo penal que tiene que tirar el Montevideo Wander por Intervío Torres. Va a venir Torres a rematar el penal. Está colocando la pelota. Piano izquierda. Coloca uno dos veces. Allí se va a adelantar Torres. Ganó Nacional 2 a 0. Ojo, eh. Atente al piato, como dice Toilos. Se adelanta para colocar Darwin Torres. Piano izquierda. Llega. Tira. Gol. Gol de Wander. Acaba de anotar Darwin Torres. Están 2 a 1. Los dos tiraron dos penales. Vamos con dos a diste. Tenés camioneta Wesley. Tiene el neumático para vos. Neumáticos Wesley. Para vos es para todos. Permilos en todas las gomerías del país. Fideos Adria. Los 365 días del año. La misma calidad. Fideos Adria. La energía que tu cuerpo necesita. ¿Me escucho? Cambió el orden nacional Vao Campo. Vao Campo ahora. Correcto. Vao Campo a tirar el tercer penal. Viene Ocampo a tirar el tercer penal. Veremos entonces. Coloca la pelota Ocampo que entró muy bien en el segundo tiempo. Vamos a ver este chico que tiene muy buenas condiciones. Pero que también tiene irregularidades. Se va a adelantar a tomar el tiro penal. Que es el tercero para el nacional. Toma distancia desde la línea de marcatoria. Llega a la derecha. Gol. Gol. Muy bien tirado. Gol de Ocampo. Tercer penal tirado. Hasta el momento 100% de efectividad nacional. Allí va a venir el tercer penal del equipo de Wander. Que va a tirar bueno. Wander tiró dos penales. Y se notó uno. Atención. Que ahora ya prácticamente el K.R. Wander puede ser capital en favor de nacional. Se está definiendo el campeonato intermedio del fútbol uruguayo por penales. Allí va a tirar bueno. Se adelanta bueno. Para rematar el penal favorable al Montevideo Wander. Llega bueno de derecha. ¡Ay! Le atajó. Le atajó Centurión. Le atajó Centurión. Y está ganando nacional por tres goles contra uno. Y se convierte gana. Cosas del fútbol. El arquero de Wander fue la figura del partido. El arquero de nacional la figura de los penales. Lo dije. No me diga que no se lo dije como si un amigo miro. ¿Eh? No me diga que no se lo anuncié. Porque a veces no tiene que ver esto. Son penales. Tiene que ver el ejecutante. No el arquero. Decía Escarone. Que nunca erró un penal. Que un penal errado es un penal mal tirado. Claro. Porque los penales... El arquero se retira a ti. Se tira y bueno... Pero fíjese que Centurión agarra el primero que le alcanza a Nacho González y el tercero. Los penales claves. Es muy difícil que Nacional no se quede con el campeonato. A ver quién tira. Emiliano Martínez. Emiliano Martínez va a tirar. Si lo anota ya está. Si lo anota Nacional gana. Viene Emiliano Martínez. Llega. Tira. Gol. Gol Nacional campeón. Gol de Emiliano Martínez. Nacional campeón. Gol de Emiliano Martínez. Ganó Nacional por 4 a 1 en la tanda de 5 penales. No tuvo necesidad de anotar los 5 penales. Decreta Emiliano Martínez. Gana Nacional 4 a 1 por penales. Es un alivio para Nacional y para todo su cuerpo técnico especialmente. Allí va Carreño a saludarse con Giordano que debe estar teniendo una respiración honda. Más allá del rendimiento futbolístico. En cuanto a lo futbolístico para mí fue superior Nacional. Y de alguna manera se hace justicia porque Nacional jugó mejor que el Montevideo Wander. Claro, el resultado de que gane Nacional es correcto con los 120 minutos de futbol que hubo. Porque yo creo que desde el arranque del segundo tiempo hasta el final del partido Nacional fue superior. De no ser por todo lo que atajó de Arroa Barrena en el partido, Nacional lo hubiese ganado dentro del encuentro. Pero es curioso. Todo lo atajó de Arroa Barrena en el partido, pero fue suficiente. Dos atajadas de Centurión para que se liquide el fútbol. Va a ser difícil para elegir el nombre de Jumbo. Perdóneme que voy a elegir el nombre de Jumbo y ya voy con usted, Richard. Presentamos el Jumbo. De Celeste presenta el jugador Jumbo del partido. ¿Y qué es el Jumbo del partido? El jugador que define el partido. Yo creo que Centurión define el partido. Ataja dos penales. La gran figura fue de Arroa Barrena y termina siendo el Jumbo del partido. ¿Quién define el partido? El arquero del Nacional. Entonces tiene que ser el Jumbo del partido. Pero no lo atacaron para mostrarse. En la noche de los arqueros, Centurión fue el jugador Jumbo. Claro, fue la noche de los arqueros. Tiene razón, Richard. Bueno, lo cierto es que para Nacional es un alivio. Esto es un gran alivio. Fíjense que Nacional para biografía. Cocanada de aire fresco. Cocanada de aire fresco. Y Candela. Encendió la Candela. ¿Qué tiene con Candela hoy? En Candela. Que le den Candela. Ahí va. Que le den Candela. Vino con Candela. En Candela.